En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, el Dios fiel, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo les digo El que mira a una mujer deseándola Ya cometió adulterio con ella en su corazón Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado Arráncalo y arrójalo lejos de ti Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado Córtala y arrójala lejos de ti Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno También se dijo El que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio Pero yo les digo El que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal La expone a cometer adulterio Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido Dios nos desafía a ser nosotros muy cuidadosos Y afanosos sembradores y cultivadores de la virtud de la fidelidad Una fidelidad que no se queda solo en la dimensión física carnal Una fidelidad de los ojos Una fidelidad interior Se trata por tanto No de una fidelidad de represión De que vayamos por la vida Usando una especie de cinturón de castidad La fidelidad tiene un fin Que no es en sí misma Si no es la pureza del corazón Es el compromiso generoso de amor Y por eso hoy día nosotros Nos sentimos desafiados Por la fidelidad de Jesús Que es un signo de la fidelidad Que expresa también en la carta a los Efesios Él por amor a la Iglesia se entregó Ojalá que nosotros En nuestras diversas vocaciones y proyectos de vida Podamos también Intentar ser fieles A la manera de Jesucristo el Señor Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Fieles Como María, Madre Les bendiga a Dios Todopoderoso Quien es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén